Lo primero que hago es abrir los ojos. Me ponen las puertas. Hacer un pis. Es un mensaje para mi amiga de las vascas. Ay, soy mujer. Es calabada. A su ojo. Y denle like. Y yo, ¿qué pasa? Y yo, con todas las lunas, magia, tira donde te pierdes por ser un ma... O sea, yo elegí la horda. Y yo prefiero elegir la horda. Y para esa horda. Yo no sé, con la que está leyendo, mejor se ha limpiado de casa, ¿no? Yo me tomo una, tres, tres. Oh, shit. Oh, shit. ¡Suscríbete, Eric! ¡Ya! Bueno, chicas, si os ha gustado, dadle like y suscríbanse a mi canal. Mañana más. Trenzas con los pelos del coño. Es muy fácil. Tenemos que coger tres mechones, ¿vale? Y los vas pasando uno por encima del otro. Con cuidado que no salgan pelitos fuera, ¿sabes? Que si no queda así como pegado, ¿vale? Entonces, vamos pasando los tres mechones y a mí me gusta quemar la puntita, ¿sabes? Porque así se hace la gurilla en la punta de la trenza y queda bien sujeta. Aguanta todo el día. A mí también me gusta echarle un poco de naca. Y así todo el coño. Llenos de trenzas. Podéis pintar de colores también alguna. Que discursos en el elogio.